Hola, hola, soy Lidia Colmenares, Diamond Master, Autocel, Master de la Compañía, líder del Centro de Educación Águilas Universal, Bucaramanga. Hola, mi nombre es Andrés Figueredo, Diamond Master de Atomi Colombia, pertenezco al Centro de Educación Águilas Universal, Bucaramanga, Colombia. Y hoy estamos celebrando, hoy estamos felices por la llegada de nuestro café arábica a Colombia. Espectacular oportunidad que tenemos a los otros, como buenos colombianos, que somos amantes de este tipo de productos, como el café, acompañados de un buen pan, una buena arepa, llegó una novedad muy interesante para nosotros en este momento. Nuestro café arábiga, especialmente, su contenido es café 100% arábiga, que quiere decir que no tiene ninguna combinación con otros tipos de café que hay en el mundo. Brasil es el mayor productor de café más exceso que hay en el mundo. Todos conocemos que Brasil es el mejor café y es el mayor exportador de café también. Y nosotros ya tenemos nuestro café arábica en Colombia. Andrés. Y espectacular algo que me llamó muchísimo la atención, que le hicieron la mezcla de una vez para disfrutar de un cappuccino. Cuando agregaron un elemento, como es la caseína, para los que somos conocedores de la leche, y evitamos consumir leche, sabemos que hay tres ingredientes principales en la leche descremada, que es la grasa, la proteína y la lactosa. La lactosa es la que muchas veces vamos a encontrar que nos afecta al estómago y por eso, como lo decía Lilia, el café arábigo tiene la capacidad de ser muy saludable para el cuerpo y no generar como esa llenura o esa distensión a nivel del colon. ¿Qué bondad encontró Atomic? Como siempre nos sorprende con su tecnología, logró separar la grasa, logró separar la lactosa y simplemente tomar la caseína. Generalmente, los productos que encontramos en el mercado son de caseínas artificiales que no son diluidas en agua. Atomic, a través de su tecnología de punta, como siempre y lo reitero, nos sorprende, logra encontrar una caseína que se disuelve en el agua y acompañada del espectacular café arábiga, pues nos da una bondad y un sabor espectacular en el café. Excelente Andrés, porque entre la combinación de la caseína, que sabemos que es una proteína pura y la proteína pues la conocemos en el mercado como algo saludable, que nos da energía, que nos da fortalecimiento en la parte muscular y mucho más. Nuestro café arábiga también nos ayuda en la parte de diurético. Es un producto excelente por ser bajo también en concentración de cafeína, por ser un café arábigo exceso, tiene baja cafeína, entonces tampoco nos va a acelerar el corazón ni nos va a poner enfermos que los médicos por lo general dicen, no tomes más café. Con Atomic se acabó ese problema, podemos tomar café. Y algo que me encanta, caso personal, había suspendido el café, había suspendido la leche y cuando llega este maravilloso producto, retoma uno ese desayuno saludable y lo mejor, algo que he encontrado en este café que alivia el dolor. Excelente. A veces uno amanece como con un estado nostálgico o depresivo porque no descansó a tiempo, automáticamente al disfrutar de este café se nos va a activar el sistema neurológico y neuromuscular. Entonces vamos a disfrutar de un excelente día acompañado de un excelente café que debe empezar a acompañar a partir de hoy las mesas de nuestros hogares. Indiscutiblemente disfrutarlo en familia. En familia. Imagínate haciendo el negocio que uno lo primero que dice es, vamos a tomarnos un cafecito. Y salir uno con esa gran sorpresa de que el café que te voy a invitar a tomar es de Atomic también. Y a mí algo que me llamó muchísimo la atención es cómo nosotros debemos convertirnos en consumidores inteligentes. Si usted es de aquellas personas que consume café, lo invito a que disfrute de un excelente café y haga de su hogar y de esta bebida un gran negocio. Porque lo vamos a encontrar en nuestras plataformas. Y lo mejor, calidad absoluta a precio absoluto. Bueno Andrés, entonces ahora sí, vamos a degustar nuestro delicioso café aranja. Primero que todo, para el modo de uso no debemos agitar. Ahora, sencillamente nuestro producto trae su forma de abrir muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es cortarlo. Se abre muy fácil. Luego lo depositamos en nuestra taza. Ok, y adicional a eso es súper importante que es una opción muy bondadosa porque trae 12 gramos de nuestro café arábigo. Y lo primero que tenemos también que hablar es que primero colocamos el café, se debe hacer en agua tibia o agua caliente. Porque el agua fría... Nunca disolverlo en agua fría. Exacto. En agua fría no vamos a poder disolverlo igual. Entonces, ahora sí Andrés, por favor, por favor estoy que me tomo mi café. Hacemos los honores. La presentación de nuestro café. Tiene caja por 50 sobres. Lo vamos a encontrar en nuestra plataforma y ni me pregunten el precio. Ya lo van a ver en sus plataformas. Es un café suave. Tiene un aroma exquisito. Es un cappuccino. Es un café de verdad que... A ver Andrés. Y algo que me llama muchísimo la atención es que se disuelve muy fácil. Y recordemos que la presentación para Colombia, 50 sobres. Espectacular. A partir de este momento, esperamos que todos tengan en sus hogares y degusten nuestro delicioso café de Atomy Arábica. Hacemos los honores. ¡Qué delicia de café! Les agradecemos por estar aquí. Soy Lilia Colmenanes, Diamond Master, Autocel Master de la Compañía. Directora del Centro Águilas Universal de Bucaramanga. Soy Andrés Figueredo, Diamond Master Atomy Colombia. Pertenezco al Centro de Educación Águilas Universal, Bucaramanga, Colombia. Esperamos que en todas las mesas de Colombia empecemos a disfrutar de este delicioso café en cualquier momento del día. Gracias por estar acá. ¡Suscríbete al Centro de Educación Águilas Universal de Bucaramanga.